A ver Gaby El cinismo que ni vergüenza tienes Lo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos me dices que regreses Y te voy a decir que tú me quieres Mentiroso siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí que es de tu historia Si me gustas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora agárgate que no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste tanto mirar Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste tanto mirar Que lo juro que te tengo que olvidar ¡Ay, sinidito! ¿Y cómo dices que te llamas? Me vuelvo a decir que tú me quieres Mentiroso siempre mientes, siempre, siempre Te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Y agradezco a mí que es de tu historia Si me buscas es porque te conviene Y que me cueste la vida de memoria, y ahora largas que ya no quiero verte, te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, y aunque me cueste tanto mirar, yo te juro que te tengo que olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, y aunque me cueste tanto mirar, yo te juro que te tengo que olvidar.